El Ministerio de Salud continuará esta semana con la aplicación de primeras dosis de vacunas contra el COVID-19 y la aplicación de segundas dosis a personas que se aplicaron primeras dosis entre julio y agosto. Para este martes ya brindaron los puntos donde continuarán inoculando en Managua, en Mazachapa y en el departamento de Río San Juan. Una martes aquí en Managua, en el centro familiar Elena del Carmen Glau, en el policlínico iraní y en Mazachapa. Y luego en el departamento de Río San Juan, San Carlos, Instituto de Medicina Natural, Adolfo Larguespada, Centro de Salud, Centro de Salud Los Chiles, el Castillo, todo esto en San Carlos, luego en el Castillo, Boca de Sábala, oficialmente el Centro de Salud, San Juan de Nicaragua, Casa para Personas con Necesidades Especiales, Morrito, igual, y el Almendro, Centro de Salud, el Almendro. Esta semana, Dios mediante, Dios provee siempre, tendremos buenas noticias para continuar en esta jornada que no se detiene, pero además ir alcanzando a más y más hermanos y hermanas, y Dios mediante, de las edades que todavía no han estado comprendidas en esta jornada de vacunación. Recordemos que en estos días está también proyectado recibir las vacunas que llegan desde Cuba para iniciar para los niños de dos en adelante. Todo esto son buenas nuevas que Dios provee, el plan de Dios para el pueblo bueno de Nicaragua. En paralelo se desarrolla la jornada de vacunación contra la COVID a mujeres embarazadas, puerperas y lactantes en Managua y Boaco. Tenemos también en la vacunación para hermanas embarazadas, puerperas, lactantes, estamos en Managua, mañana martes, en Alberta, en Boaco, en la Casa Materna, Margarita Calderón, en Camuapa, Casa Materna, Gladys Aragón, San Lorenzo, Casa Materna, Hortensia Solor, San Teustepe, Casa Materna, Cletanubia, Jarkin, San José de los Remates, Centro de Salud y Santa Lucía, Casa Materna. Estos son los puntos de vacunación del día de mañana. Como decíamos, esperamos ir incrementando el ritmo, alcanzando probablemente Dios mediante otra etapa en términos de edades e iniciando la vacunación también para los niños. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.